Mi madre querida, con sus ojos rojos, su bendición me daba Y les prometí que me iba a chingar duro para darles todo y nada les faltaba Yo cumplí mi palabra y aquella casita que era de adobe Ahora es de la vida, cambié el techo de teca Y aquella madera, por una loseta Y aunque mis viejitos tienen para comer, no les sabe lo mismo Porque están solitos, soy yo por regresar Y sé que ellos también, solo están esperando A que llegue diciembre para volverlos a ver Cuando salí del pueblo, mi madre querida Con sus ojos rojos, su bendición me daba Y les prometí que me iba a chingar duro para darles todo y nada les faltaba Yo cumplí mi palabra y aquella casita que era de adobe Ahora es de la vida, cambié el techo de teca Y aquella madera, por una loseta Y aunque mis viejitos tienen para comer, no les sabe lo mismo Porque están solitos, soy yo por regresar Y sé que ellos también, solo estoy esperando A que llegue diciembre para volverlos a ver Esperando diciembre para volverlos a ver